¿Cómo ingresar certificados de sellos digitales? Para ingresar nuestros sellos digitales en SITE es sumamente sencillo. Nos dirigimos a Utilerías, Factura Electrónica, Certificados de Sellos Digitales. Clic en el botón Agregar. Clic en el signo de interrogación para subir nuestro archivo .cer. Signo de interrogación para subir el archivo .key. Contraseña y confirmar. Clic en Agregar. Cuando nos marque este mensaje probablemente es problema de cómo guardamos los archivos. En nuestro caso pusimos un espacio en lo que es el nombre de la carpeta. Tenemos que quitarle ese espacio. Y también a los archivos. Si hay algún espacio hay que eliminarlo. Damos clic en No. Aceptar. Hacemos el proceso nuevamente. Clic en Agregar. Signo de interrogación para subir el punto .cer. Ahora el punto .key. La contraseña. Clic en Agregar. Y listo.